El Señor te bendiga muy pero muy ricamente Iglesia del Señor Pueblo de Dios quien te saluda la pastora Liliana Fara de Sica y a través de este Ministerio Televisivo Águila Visión quiero hacerte una invitación para que te sumes como lo hemos hecho nosotros a través del Ministerio Televisivo y a través de nuestra congregación Casa de Milagros a la campaña nacional de Argentina Oramos por Vos 40 días de ayuno de oración comenzando el día 30 de octubre y finalizando el día 8 de diciembre 40 días consecutivos donde esta campaña nacional porque nacional porque a lo largo y a lo ancho de nuestra nación muchos cristianos somos y seremos los que estaremos unidos en un mismo sentir para aclamar a nuestro Padre Yahweh por motivos específicos acerca de nuestra nación primero porque como hijos de Dios debemos hacerlo y segundo porque como argentinos que somos necesitamos poner en las manos de nuestro Padre esta bendita nación para que verdaderamente su presencia se manifieste. ¿Quién organiza estos 40 días de ayuno de oración esta campaña nacional? Como te dije la plataforma El Movimiento Interdenominacional de Argentina Oramos por Vos presidida por el pastor Osvaldo Carníbal y un grupo de destacados ministros del Señor y para la realización de estos 40 días de ayuno y oración contamos con un devocional que se llama la revancha de la vida la revancha de la vida donde cada día vamos a estar compartiendo por este medio una pequeña reflexión partes de cada devocional para estar compartiéndolo con vos que tal vez por allí no pudiste conseguir el libro y poder orar siguiendo la guía y la dirección que este manual este devocional nos instruye y qué lindo que es esto ¿sabes por qué? porque cuando tenemos la plena certeza de que no estamos solos que somos miles y miles en nuestra nación orando por lo mismo el Señor dijo si dos o tres se ponen de acuerdo acerca de algo y a partir del 30 de octubre miles y miles de argentinos hijos de Dios estaremos puestos de acuerdo funcionando en la ley del acuerdo para llegar al trono de la gracia y pedirle a nuestro Padre el socorro y el refrigerio que nuestra nación argentina necesita Dios te bendiga